Hola, hola chicas y chicos, aquí estoy nuevamente, miren este día, este día voy a cocinar unos ricos trocitos de puerco, aquí tengo, miren los trocitos de puerco, aquí tengo dos libras, dos libras, parece que dos libras y media, este, es pura carnita, miren, no llevan hueso ni nada, bueno, también aquí tengo unos nopalitos, miren, tengo cinco nopalitos, también este, se los voy a poner a los trocitos de puerco, perdón, este, lo voy a hacer en chilito, en salsita roja, miren, aquí tengo los ingredientes, bueno chicas y chicos, acompáñenme a cocinar, miren, pues primero voy a cortar este, están un poquito grandecitos los pedacitos de trocitos de puerco, pues yo los voy a cortar un poquito más, para que no estén tan grandes, miren, los voy a cortar, como les digo, bueno, voy a este, agarrar otro cuchillo más, más que este, más grandecito, miren, porque el pequeñito que traiga no corta bien, sí corta, pero no, está muy poquito, miren, aquí estoy, cortando los pedacitos más pequeñitos, miren, como les digo, ya los corté, miren, un poquito más los pedacitos de trocitos de puerco, van a ir acompañados también con un arrocito rojo, miren, qué sabrosos van a quedar, miren, aquí están ya, miren, ya están cortaditos, quedan muy sabrosos los trocitos de puerco, así con nopalito, pues aquí tengo la agua, este, ya hirviendo, ahorita le voy a poner poquita sal, poquita sal, la sal es a su gusto de ustedes, como siempre se los he dicho, miren, como ya está el agua hirviendo, hirviendo, ya los voy a poner, a mí me gusta este, cuando está el agua hirviendo, toda la carne que coso, me gusta que hirva primero y ponerle la sal, y después de ahí, pues ya ve que le ponemos la carne, pues ya aquí están, miren, ahorita se van a coser, mientras que se cosen, y ya después de ahí, los voy a este, a dorar, con aceitito, como les digo, bueno, como les digo, voy a hacer la salsita, mientras que se cosen, los trocitos de puerco, voy a cortar el, voy a partir el jitomate, miren, pues lo voy a partir este, a la mitad, los jitomates, para este, ponerlos a asar, y luego también este, los chilitos verdes jalapeños, miren, pues yo lo que utilizo para la salsita roja, tengo este, cuatro dientitos de ajo, cuatro pedacitos, este, una cebolla, la mitad de una cebolla, tres jitomates, tres chiles jalapeños verdes, miren, lo que utilizo para la salsita, este, roja, tengo tres jitomates, un pedacito de cebolla, que viene siendo la mitad de una cebolla, este, cuatro pedacitos de dientes de ajo, y tengo aquí también, por supuesto, tengo cuatro chilitos de árbol, y aquí tengo tres chiles verdes jalapeños, y luego también tengo pimienta negra molida, todos estos condimentos son los que utilizo para la salsita, este, roja, bueno, empezar a asar los jitomates, todos, este, la cebolla y todos estos ingredientes los voy a asar, aquí tengo una cazolita, miren, aquí los voy a asar un poquito, para que le dé más sabor a, más sabor a la salsita, miren, roja, miren, pues ya los estoy asando todo, todo esto, miren, todos estos ingredientes que hago la salsita roja, como les digo, también le voy a poner un chilito poblano, miren, también le voy a poner los trocitos de puerco, bueno, pues voy a empezar este, a partir los nopalitos, miren, los nopalitos los voy a partir este en cuadritos, miren, ahorita los voy a, así yo los corto larguitos, y después de allí este, como les digo, los voy a partir en, en cuadritos, miren, en cuadritos los partimos, y después de allí, como les digo, los estoy partiendo este, en cuadritos, después de allí, los voy a, este, cocer, con poquita sal, y le voy a poner nomás un pedacito de cebolla, y dos dientitos de ajo, para que se cozan y llegaran más sabor, miren, qué bonitos se van asando, este, los jitomatitos, y la cebollita, y los chilitos, miren, y los dientitos de ajo, miren, pues ya le puse poquita agua, los voy a cocer ahora, que se cozan un poco, miren, pues ya está partidito los nopalitos, ahorita los voy a cocer, voy a poner la cebolla, un pedacito de cebollita, miren, y dos dientitos de ajo, como les digo, ahorita los voy a cocer, miren, pues los voy a empezar a cocer, como les digo, los nopalitos, ponen los dos dientitos de ajo, y el pedacito de cebolla, y sal, miren, le voy a poner sal, poquita sal, miren, pues aquí tengo los jitomates, ya todo este, que hace, miren, le voy a poner poquita sal, poquita fresita, luego también le voy a poner poquita pimienta, miren, la pimienta es a su gusto de ustedes, luego yo agarre un poquito de pimienta, miren, y luego, pues, a licuarlo, ya corté el chile poblano, miren, en rajitas, ahorita voy a cortar la cebolla, el pedacito de cebolla, que tengo aquí, miren, lo voy a cortar también en, en este, tiritas, miren, así lo voy a cortar, miren, así lo voy a cortar la cebollita, miren, así, miren, pues a los trocitos de puerco ya se secó el agua, ahorita le voy a poner poquito aceite, para dorarse, miren, los voy a hacer poquito para este lado, para poner la cebolla y el chile poblano también, que se dore poquito, miren, miren, pues hay que moverlo poquito, la cebollita y el chilito, y también la carnita, miren, los trocitos de puerco. Ando buscando la coladera, para colar los napalitos, miren, los voy a colar en esta coladera, en esta grandota coladera. Yo ya tengo aquí cociditos los napales, nomás que ando sacando la cebollita, aquí está mi hija Johanna, ella me va a ayudar, este, a detener la coladera, para, para así colar los napalitos. Me voy a sacar todo, la cebollita y los ajos, ok, vamos. Agárrala bien, eh, pues si no te vas a quemar, vamos. Fuerte, fuerte, Johanna, como que hayas comido frijoles, eh, frijolitos. Ojalá los napalitos. Ay, Johanna, como que comiste frijoles, ¿verdad que sí? Ok. Gracias, Johanna. Bueno, pues ya se fue mi ayudante. Oh, Johanna, ¿qué sacaste? Era mi boca, era mi boca. Yo dije, no, hombre, sí comió frijoles, ya, sé. No se crean, es puro cotorreo con mi, mi hija, miren, bueno. Pues ya, los trocitos de puerco ya están, este, doraditos. Ahora le voy a poner los nopales, miren, los nopalitos. Miren, aquí se los voy a poner junto con los trocitos de puerco. Voy a menearle, miren, ya todo lo voy a menear, para que vaya agarrando su saborcito. Miren, queda muy delicioso, muy rico estos trocitos de puerco. Háganlo y verán que sí, este, quedan muy ricos. También así se puede en este hacer, no se ocupa ni en la salsita, pero pues yo la voy a hacer con, con salsita roja, como les digo, miren. Bueno, pues ya le voy a echar, ya le voy a poner este, la salsita roja, miren. Dale una movidita y ahorita le voy a poner otra poquita de agua. Miren, poquita más de agua para que agarre del caldito. Nomás poquita agua y ya, miren. Ahora esperar que irvan y ya, pues ya, ya van a estar. La voy a probar de sal, a ver cómo está. Hace falta poquito más sal. A ponerle salecita, miren. Miren, pues ya está listo los trocitos de puerco ya para comer, así queda. Miren, pues ya está listo los trocitos de puerco ya para comer, así queda.